¿Qué tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico del terror y les doy la más cordial de las bienvenidas a este video en donde como pueden ver en el título vamos a estar hablando de la franquicia de películas Insidious que aquí en México, en algunas partes de las de América se llama La noche del demonio así que dejen sus likes, pasen el video, comenten, ya estamos casi 1200 en el canal ahí vamos, vamos muy bien en este canal de terror, es cosa que les agradezco mucho les deseo a todos ustedes el mejor año 2018, quizá el mejor año de sus vidas estamos empezando ya este año en este canal, bueno vamos a ver que nos desvara este año del terror 2018 y aquí estaremos para ustedes, bueno vamos a empezar porque son tres películas de hablar de ellas viene una cuarta en camino, por eso hacemos este video, la cuarta se estrena este fin de semana en las salas de este país, en México y en el mundo también y bueno vamos con esta franquicia, Insidious, La noche del demonio es una franquicia de películas de terror que inició con la primera obviamente que se estrenó el 14 de septiembre del 2010 en el Festival de Cine Internacional de Toronto es escrita por James Wan, hace el guión también él, pero lo escribe sobre todo la historia la escribe su amigo Leigh Wannell, los dos creadores de la franquicia de Juego del Miedo ellos hicieron esa franquicia, todas las películas las ha escrito hasta el momento Leigh Wannell James Wannell se ha dirigido a las primeras dos Leigh Wannell, Van Averen dirigió a la tercera la producen, la producen entre otros, Oren Peli, las cuatro películas Oren Peli es el que nos trajo la franquicia, dirigió la primera de Actividad Paranormal, Actividad Paranormal, Paranormal Activity entonces producen esta película, pues digamos como garantía bueno, esta película costó hacerla 1.5 millones y recaudó 97 entonces quiere decir que si fue negocio, una película de terror de bajo presupuesto logra tener mucho dinero ¿de qué es esta película? esta película trata sobre una familia es el papá que hace Patrick Wilson que se llama Josh, la mamá que se llama Renai tiene sus hijos Dalton y Foster y una niña chiquita que se llama Kali ellos, pues está todo bien, de repente su hijo mayor, su hijo que se llama Dalton tiene, pues cae como en un estado de coma de coma y este... y lo llevan al hospital, en el hospital no saben qué onda, está ahí unos días se lo llevan a su casa y en su casa lo tienen ahí y empiezan a pasar cosas paranormales en su casa empiezan a oír cosas, empiezan a ver algunas cosas también y llega un momento en que traen a un equipo de investigadores paranormales donde está esta señora que se llama Elise, ella es la protagonista de las últimas dos Elise Rainer y está Spex, este personaje lo hace Lay One, él es el mismo creador que escribió la historia y Tucker, ellos tres investigan qué sucede y la mujer les dice, hasta aquí voy a dejar porque si no he visto la película quiero que la vean esta mujer, el hoy, Elise, que es una parapsicóloga bueno, ella es una demonóloga especialista en demonios les dice que Dalton no es que esté en la coma sino que ella, les dice que él nació con la habilidad de hacer viajes astrales hace viajes astrales cuando él está dormido como muchas personas en este mundo hacen solo que él no pudo regresar yo conozco un poco este tema porque tuve hace no mucho tiempo un podcast esotérico con Marco a quienes les recomiendo su canal que se llama Conciencia 2020 venganlo ahí nos gusta mucho la esotería, este mundo del esoterismo y uno de esos temas era viajes astrales y me acuerdo que hicimos un programa de esos en el podcast que teníamos de esotérico y bueno, de ahí hablábamos de eso cuando tú haces un viaje astral, tú te desprendes tu alma, digamos, sale de tu cuerpo y tú puedes ir a donde tú quieras nada más que te puedes llegar a perder porque cuando tú te sales pues no tienes mucho control si tú no puedes tener control de eso te puedes perder muy fácilmente y además, que ustedes hagamos un video de eso aquí en este canal hablando de viajes astrales con Marco que sabe más de esto que yo lo que sucede, como les dice ella es que él se queda perdido en un lugar que se llama The Forter así dice The Forter, lo lejano ¿qué sucede cuando tú haces un viaje astral? si tú no lo controlas si tú no sabes bien cómo hacer esos viajes uno de los espectros de bajo astral como hay muchísimos en los planos existenciales que hay arriba de nuestra existencia se puede meter a tu cuerpo esos demonios y energías que están en ese plano en que tú viajas se pueden meter a tu cuerpo y luego tú ya no puedes regresar y tu verdadera esencia se queda atrapada ¿cómo es lo que le pasa a este niño? este niño, su verdadera esencia, su alma está atrapada en lo que se llama The Forter y su cuerpo se queda en un estado en el que se hace como una puerta para que entre los demonios a esa casa y al mundo y los espectros entonces esta mujer pues nos trata de ayudar junto con ese equipo el papá Josh se descubre que ella le ayudó cuando era joven tuvo un problema parecido y se logran meter porque este señor tiene la verdad de poderlos meter y esta mujer también de meterlos a esta dimensión te dicen que es una dimensión es como un purgatorio donde se llama The Forter es como una especie de purgatorio como un inter entre digamos la luz y nuestro mundo acá te dicen que ahí está habitado por las almas torturadas de la gente que no pudo morir bueno que murió y que están como que haciendo están en pena digamos ¿sí? este el estado mental de Dalton está ahí o sea lo que es consciente de él está ahí por eso no se puede despertar ¿sí? además también va a dejar aquí con Marco con una cara de este voy a estar diciendo mentiras pero no así es ya ya haremos un video con él de viajes astrales pero la onda va por ahí entonces este pues de alguna manera se logra meter y sacan a este chavo al final lo logran sacar la película la película está bien es buena película se la recomiendo es buena es muy original con este tema desde los viajes astrales y de que se puede dejar una puerta abierta uno mismo puede dejar puede ser una puerta abierta que entre en esos espectros a la a la pues al mundo al plano a nuestro plano existencial y está muy bien la película la verdad prueba de ello es que logra recaudar mucho dinero logra recaudar 97 millones de un presupuesto de 1.5 pues es esta su tequila otra película más que es éxito de Sr. James Wan y Lady Wan esos tipos la alarman siempre o sea el sol el conjuro que salió después que esta Inside Us pues todo este y bueno todo lo que es éxito en terror pues se traduce en secuelas entonces tuvimos la secuela que salió el 13 de septiembre de 2013 o sea casi prácticamente 3 años después salió esta costó hacer 5 millones y recaudó 161.9 161.9 de 5 millones puta excitazo de taquilla brutal 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 Insidious Parte 2 la prueba de The James Wan la prueba de Escribir la Iwan otra vez la productora en peli y esta es una secuela de la anterior aquí lo que sucede es que al final sabes que no quiero yo spoilerles pero bueno spoiler al final de la primera se queda como posicionado el papá Josh y aquí esta parte es todo sobre él que tienen que volver a tienen que meterse y ayudarle ahora al papá ahí le voy a dejar para no no experimentar digamos no no hacer spoiler pero bueno ahí esas películas de esos de que tienen que meterse ahora a rescatar el arma consciente del papá que no salió porque una vieja un aspecto de una vieja fea al que él le tenía miedo cuando era chavo lo posee entonces de eso es esta segunda está bien me gusta la primera que la segunda yo quiero la primera es mucho mejor que la segunda pero no está mala este también tiene lo suyo y bueno pues tiene 160 millones de dólares no mames o sea muy bien estas dos buenas películas la verdad yo creo que sí luego obviamente lo que es lo que es exitoso después de este putazo de taquilla que tiene exitazo de taquilla pues hacer una tercera entonces hasta el año 2015 tuvimos la segunda ahora duró dos años de salir enero de 2015 inclusive menos de dos años de salir el 5 de junio de 2015 salió de un presupuesto de 10 millones le acabó de 113 millones o sea esta cosa no bajaba de 100 millones la primera casi llega los logra y las otras dos 100 millones impresionante 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 esta la dirige Lee Wannell ya no la dirige Lee Wannell pero él lo escribe la sigue produciendo ahora en peli y en esta película la protagonista como si como digo que la protagonista de esta película realmente es esta este parapsicóloga Elise que hace esta mujer Lynn que lo hace muy bien esta mujer lo hace extrañadamente bien en estas películas que era pasión esta mujer aquí nos vamos al pasado nos vamos a a una situación que sucedió antes de lo que pasó en la primera nos ponen nos ponen un caso de una niña muy parecido de una niña a la que tiene que ayudar otra vez esta mujer Elise es como es que es como precuela realmente no tiene mucho no tiene tanto que ver con las otras dos solo el hecho de que de que se menciona cuando ella le ayudó a Josh y este nada más pero es antes de las primeras dos películas o sea que el orden sería hasta el momento tres uno dos sucede algo con una chava y otra vez ella tiene que ayudarla a meterse a esta dimensión y todo esto no está tan mal esta es la que menos me gusta de las tres hasta el momento pero yo creo que ha estado sólida la verdad es que no te puedo decir que está muy mal la película esta tiene también cosas muy padres tiene esta cosa del hombre que tiene una máscara de oxígeno del hombre que no puede respirar algo así que está que está padre y este y está bien yo pondría primero la primera luego la segunda y esta así como orden de calidad y ahora vamos a tener este año este 5 de enero o sea este viernes se va a estender de manera mundial esta película ensayos 4 de las que la última llave esta va a ser una secuela de la precuela o sea secuela de la tercera película entonces sería tercera cuarta 1 y 2 aquí al orden cronológico aquí vamos a ir a otro evento que sucedió después de lo que vimos en la tercera de esta niña que tiene este pedo que tiene que ayudar Elise Elise ya se había retirado pero después de lo que sucedió con la niña después cuando se une a Tucker y a este señor a Tucker y Spex hace su grupo y es cuando luego ya vienen a esta esta película es que va a ligarse con la primera seguro que han dicho la dirige Adam Robitel la voy a escribir Leigh Whannell la produce James Wan como la ha pusido siempre y ahora en peli también y aquí lo que dice porque lo único que tenemos es que después de los eventos de la película anterior Elise va a investigar unos eventos que pasaron a una familia en Nuevo México en una casa en la que ella vivió cuando era joven y ella va dicen que ahí es cuando ella conoce bien el mundo de este mundo al que le llama esta franquicia de Fortier lo lejano lo que está lejos entonces con esto ya vamos a ligarnos a la primera película de Inside You entonces va a quedar como otra vez 3, 4, 1, 2 entonces ahí vamos yo recomiendo las tres si las recomiendo se las van a pasar muy bien con las tres películas sobre todo con la primera que es muy buena película de terror realmente muy original a mi me encanta esto de los viajes astrales es algo que me gusta repito vamos a hablar aquí en este canal un video especial con Marco ya lo comprometí ahorita vamos a hacer un video aquí para hablar de ese tema en un café de terror especial de los viajes astrales para que comprenamos un poco más cómo sucede este desmadre esta cosa de los viajes astrales pero está muy muy interesante esta película me gusta por eso es muy original en eso y pues bueno viarlas y luego vayan a ver la cuarta que sale ahora este fin de semana tendremos su review en este canal obviamente igual hacemos uno ahí saliendo ya saben saliendo de la película y luego ya uno bien y bueno viene por ahí ya la crítica a la cosa y John Carpenter y ya viene la de Suspiria y muchas cosas más aquí en este canal ya vamos a estrenar pronto nuestro nuestra sección de asesinos de serie así que estén al pendiente y bueno esperemos que sea el mejor año para nosotros este año del terror 2018 cuídense mucho acuérdense que el terror no es nada más un género del cine es también un estilo de vida nos vemos bye y y